En este momento ya hay paracaidistas en el aire, un salto casi de 1100 metros, saltan equipos de a dos, por supuesto se rigen por una manga de viento, hay un anemómetro para ver la intensidad del viento, están los jueces de la Federación Argentina de Paracaidismo, todo esto está reglamentado como corresponde, como cualquier mucha gente. Justo estamos viendo la llegada de uno de los paracaidistas, a ver si lo tomamos. Este de Rodolfo Schaer, de Varadero, vos vas a notar que los paracaídas hay uno más chico, otro más grande, es de acuerdo al peso y al tamaño del paracaidista, es un poco personalizada la superficie. Nosotros enfrentamos el viento para caer, guiándose por las mangas, fíjate que ahí hace una básica inicial y final, ahí ya, ahí está con 70 metros aproximadamente y tiene los comandos en las manos, derecha e izquierda, en la cual empieza a manejar para frenar, darle velocidad o exigirlo para que caiga más, para poder lograr el centro, en la cual hay un disco electrónico que marca el centro de 2 centímetros de diámetro, hasta 15 centímetros. El paracaidista seguía... Sí, pues me salió bien, por suerte, se dieron las condiciones y bueno... Bueno, fue el primero salto, ya había tenido uno... No, primero, primero después la fiesta anterior del poncho, que fue en el 2017, 2018 creo que fue, que también saltamos acá, y bueno, hoy vinimos desde Chascomujis, acá estamos.